...para las pacientes que, como siendo pacientes jóvenes, tienen este riesgo de presentar un cáncer de mama hereditario o de encontrarse dentro de una familia que se considera de alto riesgo precisamente por este tipo de presentación. La siguiente, por favor. A lo largo del día de hoy ya se ha hablado acerca de las diferencias en cuanto a la incidencia y también hacia las diferencias en la mortalidad. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Anderson al respecto y bueno, tanto a nivel de incidencia, los distintos factores en la etiología que pueden estar incluyendo y también a nivel de la mortalidad que vemos a nivel mundial en cuanto a lo que nos pueden estar llevando esas diferencias y muy particularmente en nuestro país también ya se ha hecho énfasis en cómo se ha desplazado la primera causa de mortalidad hasta el 2006 que era el cáncer semigroteino entre las mujeres, sobre todo las mujeres en edad productiva y que el cáncer de mama ha tomado como relevancia como un importante problema en la salud pública. Dentro de esa distribución y de estos aspectos epidemiológicos tenemos que tener presente que la etiología juega un papel constante, es decir, tenemos que hay un 10% de todas estas presentaciones de cáncer de mama que tiene un componente claramente hereditario, un 20% que va a tener una presentación familiar y el restante 70% del cáncer de mama tiene una etiología que se conoce como esporádica y multifactorial, es decir, no podemos atribuir la presentación a un único o exclusivo factor, sino que vamos a ver la contribución de una gran variedad de factores que podemos englobar como la dieta, el estilo de vida, sí los factores genéticos, pero que ninguno va a poder nos explicar en su totalidad la presentación. La presentación como tal familiar se refiere a estas pacientes en donde vamos a encontrar una serie de antecedentes familiares de cáncer que pueden estar diseminadas en las dos ramas de la familia y que lo que podemos seguir dentro de etiología es que encontramos una mayor predisposición sin que podamos delimitar un claro patrón hereditario que sí es posible de hacer en el 10% restante en donde vamos a encontrar un patrón autosómico dominante, en donde vamos a poder ver una genealogía con personas afectadas en una línea vertical, porque cada una de estas personas tiene el 50% de riesgo de transmitir el rasgo a cada uno de sus descendientes y que está vinculado a la alteración de la función de genes que tienen que ver con la supresión de tumores principalmente. ¿Cómo podemos entonces saber si nuestros pacientes están en este 10% o en este 20% que nos va a llevar a una serie de recomendaciones e intervenciones específicas y particulares? Mediante una estratificación, que esto es lo recomendado para todo aquel médico que tiene un primer contacto con nuestro paciente, en donde vamos a poder identificar si nuestro paciente tiene un riesgo promedio, un riesgo moderado o un alto riesgo. Las intervenciones y recomendaciones que vamos a platicar en este momento están vinculadas a las pacientes que vamos a poder clasificar como de riesgo moderado y de alto riesgo. Para aquellos pacientes en donde es posible hacer esta distinción, son aquellos pacientes que a su vez se encuentran en este 20% y en este 10% y que primero se van a beneficiar de una referencia oportuna a un servicio especializado en genética y posteriormente también van a poder beneficiarse de todas las medidas de seguimiento particulares con un grupo de alto riesgo dentro de los síndromes de cáncer hereditar. Ahora, ¿por qué establecer que son de alto riesgo? Porque de acuerdo a lo que conocemos como el riesgo inherente a ser portadora de una mutación en estado heterocigota, de uno que nos hace perder la función de uno de estos genes tumor supresor, va de la mano a una alta posibilidad de padecer cáncer a lo largo de la vida. Particularmente en esta diapositiva podemos ver un sistema de puntaje de riesgo para cáncer de mama en donde como ejemplo se numeran algunos de los principales síndromes de cáncer hereditario vinculados al riesgo para padecer cáncer de mama, encabezando este listado las mutaciones terminales en los genes BRC1 y BRC2, que a lo largo de la vida nos da un riesgo para padecer cáncer de mama entre el 15 al 87%. Bueno, esta diferencia entre los riesgos va a variar de acuerdo a la población estudiada y también al grupo de edad que se está refiriendo. Aquí esto está analizado para los 70 años. Y para otros síndromes como el síndrome de Infromeni, debido a mutaciones terminales en el gen P53, también vemos que la probabilidad de cáncer de mama es considerable, del 60 al 90%, así como otro ejemplo de las mutaciones terminales en el gen PTN, que es causante del síndrome clínico de Coden, caracterizado por mujeres que padecen cáncer de mama en conjunto o en la historia familiar en conjunto con cáncer de tiroides, cáncer de endometrio, en donde también vemos un riesgo alto del 25 al 50%. Otras lesiones que son un foco de interés para desarrollar algunas otras estrategias de diagnóstico, como ya hablaba la doctora Villaseñor, en cuanto a lesiones de atipia, mamas densas e inclusive lesiones lobulillas científicas, que sus riesgos relativos también nos dan la pauta para considerar a estas mujeres como alto riesgo y por tanto que se pueden beneficiar de intervenciones específicas. En nuestro medio, estos métodos también de cálculo de riesgo no tienen una difusión tan extendida como lo es en población caucásica, debido precisamente a que antes se consideraba que por el hecho de que se alimentan de datos epidemiológicos de población caucásica, qué tan trasladable podría ser el puntaje que nos daba a nuestra población. Esta pauta se ha preferido dejar atrás debido a la evidencia con la que ya contamos de que estos métodos de evaluación de riesgo se están alimentando continuamente con datos de población hispana. Entonces también es fácil de hacer su uso y como ya pudieron ver en la presentación que nos hizo la doctora Villaseñor, aquellas pacientes que tienen un riesgo por arriba del 25% las podemos considerar también de alto riesgo y también pueden beneficiarse de medidas específicas de intervención. Ahora vamos a hablar del síndrome de cáncer de mamá y ovario hereditario ya que ha servido como modelo para poder establecer algunas de las pautas de seguimiento y de tratamiento a las pacientes de alto riesgo y es como síndrome quien más evidencia nos puede dar acerca del impacto de llevar a cabo estas medidas. En esta diapositiva podemos ver de acuerdo también a lo que acabamos de platicar, aquellas pacientes que se encuentran con alto riesgo para padecer cáncer de mamá, podemos sospechar que se encuentran vinculadas a mutaciones germinales en alguno de este grupo de genes que se consideran de alto riesgo. Los genes que actualmente son los mayores estudiados y que están vinculados a este síndrome de cáncer de mamá o hereditario son los genes BRCA1 y BRCA2, pero no podemos dejar de lado a otros genes que como ya vimos en el puntaje de riesgo también llevan implícito una alta probabilidad para padecer cáncer de mamá. En el riesgo moderado tenemos algunos otros genes que la evidencia nos ha dado un porcentaje menor de probabilidad para desarrollar cáncer de mamá y en los de bajo riesgo inclusive podemos tener genes que se han visto como vinculados al aumento de susceptibilidad para el cáncer familiar y también que se han estudiado inclusive como factores genéticos dentro del cáncer esporario. BRCA1 y BRCA2 son genes tumor supresor que fueron clonados a inicios de los años 90 y que están vinculados a la reparación de ruptura por doble hélice del DNA, pero que bueno también se encuentran involucrados en otras múltiples funciones celulares que son vitales para mantener la estabilidad genómica y por tanto es un punto básico dentro de la carcinogénesis en general, no solo del cáncer de mamá, pero que a nivel de mutaciones geninales están vinculados al síndrome de cáncer de mamá ovaria hereditario. ¿Cómo sospechamos que pueden encontrarse los pacientes? Aquí es donde podemos ser partícipes en nuestro grupo de interés del día de hoy que es la edad temprana de presentación. Aquellos pacientes por debajo de los 40 años con una presentación de cáncer de mamá son candidatas a la sospecha de este tipo de padecimiento junto con la ancestría, ya sabemos que por factores como la consalibilidad y endogamia en los estudios que nací también son pacientes en donde ese criterio se debe de considerar. A la par que el diagnóstico de tumores primarios de mamá, es decir, la presentación bilateral de cáncer de mamá, así como la presentación sincrónica o metacrónica de cáncer de mamá y de ovario o de tubas uterinas o peritoneo en una misma paciente per se es un fuerte indicador de mutaciones germinales de este tipo. Es más, independientemente de la historia familiar, que también es otro criterio para hacer la sospecha, en donde podemos ver en una misma rama de la familia la presentación de cáncer de mamá, de cáncer de ovario y también de otro tipo de tumores relacionados como son el cáncer de próstata, melanoma, tumores del tracto digestivo o de las ves urinarias altas. El fenotipo tumoral triple negativo, que también es un punto de interés en las mujeres jóvenes, también puede servirnos como un punto de partida para la sospecha, así como el presentar cáncer de mamá en un paciente varón. Cuando sospechamos, por tanto, base en los criterios clínicos, podemos entonces establecer todo un algoritmo de abordaje en donde el genetista va a integrarlo en conjunto con la genealogía, con una exploración física integral y cuando se sospeche de este tipo de padecimientos, se va a poder realizar un estudio molecular que nos permita corroborar nuestra sospecha clínica. Ahora, una vez corroborándolo, podemos tener como recomendaciones y bueno, nos hacemos referencia a estas guías que son dadas por la red nacional integral contra el cáncer que se actualizan constantemente y que están focalizadas para pacientes de alto riesgo con un nivel de recomendación 2A y que básicamente podemos dividir en dos grandes líneas. El seguimiento clínico estrecho que va a estar dictado por un autoexamen a partir de los 18 años, aquí no se limita para nada la importancia de este autoexamen. El examen clínico de mamá cada 6 a 12 meses a partir de los 25 años de edad y como ya vieron, la indicación de la resonancia magnética que es específica para este grupo de alto riesgo a partir de los 25 a 29 años y la combinación de resonancia magnética con mastografía después de los 30 años y que bueno, hasta los 75 años y que después nos marquen que después de los 75 años se puede quedar a criterio del médico tratante. La línea se divide a las medidas en donde se va a dar una intervención y aquí podemos ver que existe la mastectomía reductora de riesgo con reconstrucción, la salquín o correctomía reductora de riesgo en conjunto con medidas que a nivel de evidencia no son tan recomendadas como el ultraseño transvaginal y el marcador sea 125 y bueno, también considerar opciones de quimio prevención. En cuanto a la cirugía reductora de riesgo, se desestima el término de mastectomía profiláctica y bueno, se ha visto que es una opción efectiva para la reducción de riesgo, puede ser bilateral o contralateral. Estas son las indicaciones del Instituto Nacional de Cáncer y bueno, aquí nada más recapitular que si bien es para pacientes en donde se comprueba esta mutación, también no deja de lado a quienes tienen esta connotación familiar y algunos otros tipos de lesiones e inclusive intervenciones a nivel de radiación a nivel de la pariatorácica. El impacto pues es importante porque estamos viendo reducciones por arriba del 90% que nos dejan el riesgo paralelo a lo que puede verse en la población general. La salquín o correctomía y aparte de reducir el riesgo de los tumores que están vinculados a la patología como tal hereditaria, es la medida más efectiva a nivel de reducción de mortalidad más allá de la mastectomía y el efecto muy mediático que puede llevar a cabo su intervención. Y bueno, en cuanto a las opciones de crioprevención, los agentes más usados, el tamoxifeno y el tronoxifeno, el último protocolo clínico del cual se cuenta evidencia que este protocolo está, nos da también la pauta de, inclusive la comparación de estos dos medicamentos. Y bueno, una controversia que es el uso de anticonceptivos que se ha visto que en estas pacientes pueden llegar a reducir el riesgo de cáncer de ovario y que se pueden también considerar como un método de anticoncepción para este grupo de pacientes. Y bueno, aquí no dejar de lado que todas estas intervenciones se tienen que llevar dentro de un equipo multidisciplinario en donde la paciente es el centro y donde la decisión, la autonomía de la paciente es vital para la toma de decisiones. Muchas gracias. 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 Gracias.